Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos por aquí, soy Jano Reyes. Hoy son todos bienvenidos y todas son bienvenidas a este webinar de duplicación, este webinar que ya lo venimos realizando los martes en diferentes fechas, dos veces al mes estamos realizando este webinar de duplicación, donde yo les voy acercando todo tipo de técnicas, sugerencias, consejos, para que puedan desarrollar mejor su labor aquí en este momento. Las personas que quieren trabajar junto a nosotros, que quieren difundir todos los beneficios que tenemos a nivel mundial para toda la humanidad, realmente pueden hacerlo, pueden unirse a nuestro equipo, pueden trabajar con nosotros, van a tener capacitación y este webinar es parte también de la capacitación porque aquí compartimos técnicas, consejos, sugerencias, algunos tips que les van a servir muchísimo para que puedan desarrollarse más profesionalmente en este sistema de trabajo en red a nivel mundial, donde van a tener comisiones inmediatas en dólares gracias al asesoramiento porque ustedes son y se van a convertir los que recién ingresan en asesores internacionales de Skyward Community. Así que ahora mismo les doy la bienvenida a Corina Limas, Manuel Mesa, María Oliva, Natalia Ivanova, Elena Ermolaeva, María Eugenia Ibague o Ibake y Beatriz. Las personas que recién estoy conociendo por primera vez, les voy a pedir si pueden dejar aquí en el mensaje, en el chat de este webinar, si pueden dejar su nombre bien o de dónde nos visitan, de qué país son. Me encantaría que podamos interactuar entre todos para que podamos conocernos también. Así que lo pueden ir escribiendo. Mientras tanto yo voy a poner un video de introducción que habla de la plataforma educativa. Así que ahora mismo, sin más demoras, les voy a compartir este video. Desde España, Elena. Sí, Elena. Yo sé que eres de España, pero vamos a ver más personas. Beatriz del Salvador. Bienvenida, Beatriz del Salvador. Muy pronto, Beatriz, vamos a tener nuestras vías, nuestros vehículos en pleno funcionamiento en el Salvador. Así que realmente para nosotros es un placer tenerte por aquí. Y vamos a compartir este video. Mientras tanto, vayan escribiendo ustedes en el chat porque yo voy a leer luego, ¿sí? Voy a leer luego del video. Lo voy a leer. La educación es el motor del progreso. Esta verdad se conoce desde la antigüedad. Las personas se han esforzado constantemente por el conocimiento, expandiendo los límites de lo desconocido durante siglos. Ahora, es difícil imaginar cómo leían a la luz de las velas, pasaban semanas viajando de un país a otro o se veían obligados a dibujar retratos en lugar de tomar una foto en un par de segundos. Y hay miles de ejemplos de este tipo, pero gracias al progreso y un fuerte deseo de mejorar la calidad de vida, todas estas dificultades se han convertido en una cosa del pasado. A pesar de que muchos aspiraban a la educación, no era tan fácil conseguirla, era privilegio de las clases altas de la sociedad, y la mayoría de las personas solo podía soñar con dominar habilidades básicas, como leer o escribir, que se enseñan hoy desde una edad temprana. Sin embargo, ahora, con la llegada de Internet, la educación se ha vuelto mucho más accesible, casi todos pueden obtenerla. Las posibilidades de desarrollo personal son enormes. Gracias a la formación en línea, podemos dominar una especialidad avanzada, desarrollar habilidades útiles, aprender nuevos idiomas, obtener educación adicional, conocer gente interesante, todo sin salir de casa. La importancia del desarrollo personal crece cada día, y hoy nadie negará que una persona moderna necesita aprender constantemente para mantenerse al día y mantener un nivel de vida digno. La educación adicional y las nuevas habilidades ayudan a encontrarse a uno mismo, a la vocación propia, a hacer nuevas amistades y a contribuir al desarrollo de la sociedad. Al darnos cuenta de cuánto conocimiento se demanda en la sociedad moderna, creamos la Plataforma de Adaptación y Formación de Smart World Community, un mercado de cursos en una variedad de áreas, psicología, marketing, desarrollo de marca personal, ventas, redes sociales y muchos otros. Este es un lugar donde puede obtener un conocimiento integral en el campo de su interés y convertirse en un especialista certificado. La Plataforma de Adaptación y Formación de SWC brinda acceso a información y conocimientos de todo el mundo, porque oradores internacionales con experiencia práctica en sus campos participan en el desarrollo y la presentación de los cursos. Con desarrollo en 25 países, Smart World Community se convertirá en una plataforma accesible para los residentes de los rincones más remotos del mundo. No solo ayudará a expandir los límites de la comunidad, sino que también permitirá que los socios y copropietarios de tecnología de transporte de hilos de todo el mundo reciban educación adicional dentro de nuestro ecosistema. Nuestra comunidad evoluciona día a día, crecemos, ampliamos el alcance de nuestras capacidades y no vamos a parar. Valoramos y fomentamos el desarrollo de nuestros socios, porque el crecimiento de cada uno de ellos como especialista lleva al crecimiento de toda la comunidad. Smart World Community es una oportunidad para desarrollarse, alcanzar nuevas alturas y asegurar su próspero futuro financiero. Regístrese en la plataforma ahora y obtenga acceso al conocimiento de todo el mundo. Bueno, perfecto. Espero que les haya gustado. En realidad, lo que mostramos aquí en el video es la posibilidad de adquirir mayor conocimiento, mayor formación profesional y realmente espero de que todos ustedes puedan ya estar inscriptos. Los que no están, los invito a que lo hagan en la plataforma educativa. Ustedes ya tienen toda la información a través de los chats, a través de los canales oficiales. Ya pudieron recibir cómo es el acceso y si no lo tienen, por favor solicítenlo a las personas que son sus sponsors, que realmente van a saber darles toda la información de cómo lo pueden hacer. Qué genial, dice aquí Beatriz. Bien, María Eugenia de Colombia, Bogotá. Bienvenida, María Eugenia. Gracias por estar aquí. Corina desde Perú. Es un placer recibirte aquí, Corina. Gracias por estar, por participar. Manuel de Paraguay. A ver quién más. Bueno, vamos a ir viendo todas las personas que están escribiendo por aquí. Gracias por estar aquí. Bienvenida, Ana también. Gracias. Y Alba Zamora desde España. Colombiana viviendo en España. Así que muchas gracias. Sí, en Barcelona me dice Alba. Bueno, vamos a comenzar. Como yo les decía, este es el webinar de duplicación. Realmente en este webinar es donde ustedes van a tener todo tipo de sugerencias, consejos, algunos tips. Y vamos a compartir en este webinar con ustedes, porque de eso se trata. La educación no solamente es un monólogo de una persona, de un orador o de un mastermind hablando delante de ustedes, sino que realmente también es interactuar. Porque así vamos a poder ir conociendo la opinión de todos ustedes y saber si están de acuerdo o no, si les sirve o no la información. Siempre, protocolarmente, esto es algo que tengo que hacer. La presentación de mi persona y contarles algunas cosas que me caracterizan en lo que es la capacitación para poder estar aquí brindándoles a ustedes de una mejor manera toda la información y todo lo que a ustedes les va a servir. Yo soy Jano Reyes. Soy de la República Argentina. Represento al fondo y a la plataforma de inversiones Sky World Community. Tengo rango máster en nuestra compañía. Soy coach internacional de inversiones con diplomado en la oratoria moderna, programación neurolingüística. Eso es algo que realmente sirve muchísimo a la hora de educar, a la hora de formar y el de hacer mentoría o mastermind, como también se le dice en inglés. La oratoria es muy importante. Saber cómo una persona va a hablar. Saber cómo la persona va a poder llegar a ese público. Hay muchos tips y muchas enseñanzas, muchas técnicas que sirven cuando uno está parado frente a determinado público, a determinada cantidad de personas, no solamente presencialmente, sino también de forma online. Y la programación neurolingüística también es muy importante porque tiene que ver con el procesamiento de información en el cerebro para poder desarrollar de manera efectiva todos los conocimientos. Y también es la preparación y como lo dice la palabra, programarse, programarse el cerebro, programarse la mente antes de desarrollar una actividad. Y por qué habla de la neurolingüística? Porque están unidos el cerebro, la parte neuronal con la parte del lenguaje. Todo lo que uno dice tiene un efecto, tiene un impacto en el cerebro y eso realmente después lleva a la acción. Así que lo que uno dice, lo que uno piensa es muy importante tenerlo bien trabajado y bien pulido para que podamos actuar de la manera más conveniente posible. Aparte de eso, soy conferencista y motivador, mentor y formador de líderes. Habiendo terminado por aquí con mi presentación, vamos a iniciar rápidamente este webinar que, como les dije anteriormente, son pasos sencillos que conducen al éxito. ¿Quién quiere llegar al éxito de aquí? Y este es el momento que vamos a empezar a interactuar. El chat está para que escriban, así que yo lo que espero es que ustedes sean totalmente rápidos, que sean totalmente ágiles y que vayan escribiendo aquí en el chat. ¿Quién quiere alcanzar el éxito? ¿Y quién todavía no lo alcanzó? Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a ver también qué es el éxito, ¿no? Quizás muchos ya lo alcanzaron y no se dieron cuenta y están persiguiendo el éxito por todos lados. Hay que saber bien qué perseguimos, qué tipo de éxito. Así que, bueno, me encantaría, dice Manuel, Elena dice yo, Alba dijo yo, también. ¿Quién más quiere alcanzar el éxito? Todos queremos ser exitosos. Bueno, nosotros en nuestra compañía, hablando de duplicación, tenemos tres formatos. Si se quiere, son los más llamativos o son los que más resaltan a la hora de duplicar la información, a la hora de dar a conocer nuestra compañía. Uno de los formatos es el formato presencial, que algunos de los miembros de nuestra compañía ya lo están haciendo en algunos países, en algunas ciudades. Están animándose a hacer las presentaciones presenciales. Obviamente que para esto hay una educación previa, que a mí en algún momento también me encantaría, a través de lo que es la mentoría y a través de lo que es la capacitación, porque aparte de eso no puse ahí, les cuento también que yo soy productor ejecutivo de eventos internacionales. Entonces es importante ese conocimiento también para poder realizar de la mejor manera, de una manera profesional, una presentación presencial. Hay muchos detalles que hay que tener en cuenta para que realmente sea todo un éxito en la parte logística, en la parte de técnica. Hay muchas cosas que hay que saber para que haya una cantidad de errores mínima. Tenemos que reducir la posibilidad de errores en la presentación presencial si queremos que todo sea un éxito. Bien, lo más fácil, si se quiere llamar fácil, porque en realidad no necesitan tanta preparación técnica, tanta previa para hacer una presentación online, que es otro formato que nosotros tenemos de llegar a las personas, de duplicar y de transmitir la información. Necesitamos técnicamente una señal de internet que sea buena, necesitamos la parte tecnológica, que puede ser una computadora con una webcam, una cámara web o un teléfono celular, y con eso podemos hacer la transmisión. Pero aquí ya entra en juego otra cuestión más, que no es menor. Yo puedo tener toda la parte técnica, yo puedo tener todos los elementos tecnológicos, puedo tener una muy buena señal de internet, pero hay algo importante. ¿Qué es eso importante que tengo que tener? A ver, y aquí voy a apelar a la participación de ustedes a través del chat, porque tampoco quiero que se duerman, tampoco quiero estar hablando solo, sino que quiero estar interactuando con ustedes. ¿Qué es lo más importante y necesario que necesito, valga la redundancia de la palabra, a la hora de hacer una presentación online, por ejemplo? Porque en la presentación presencial también se necesita esto. No tiene que ver con lo técnico y no tiene que ver con la logística. Manuel dice, el conocimiento del producto. Excelente. Vamos a ver quién más da otra opinión. Vamos, Alba, María Oliva, María Eugenia, Beatriz, Elena. Vamos a ver cuál es la otra opinión. El conocimiento del producto, dijo Manuel. Bueno, rápidamente vamos a avanzar mientras contestan. Sí, necesariamente tenemos que saber de qué se trata el producto que vamos a presentar o el negocio. Entonces, para eso nosotros necesitamos mucha capacitación. Necesitamos realmente... Gracias. 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 Hola, hola, hola. Bien, espero que estés por ahí. me confirman por favor si se escucha bien. Porque realmente se cortó el internet, se cortó el servidor y me encantaría saber si ustedes están viendo la cámara, si están escuchando el sonido, por favor. Ahora sí, ahora sí me dice Beatriz. Bueno, muchas gracias, gracias. Esperemos que siga bien la conexión y que no se corte. Bueno, simplemente entonces vamos a avanzar con los diferentes formatos que tenemos tratamos de transmitir la información de duplicar a todas las personas. Por otro lado, ustedes ya saben que también a través de la llamática nosotros nos comunicamos por primera vez con una persona que está interesada en conocer función a nuestro sistema. Realmente en esa llamada telefónica no podemos transmitir toda la información que quisiera. Lo que yo siempre aconsejo es que la llamada telefónica sea para presentarnos, para darnos a conocer nosotros, para saber de quién se trata la persona que está del otro lado, quién es la persona que ha solicitado información, contarles de qué se trata nuestra compañía en un parámetro general, en un pantallazo, decirles bueno mira yo represento a tal compañía, tú dejaste tu número para recibir información y realmente me encantaría poder lograr contigo un día y un horario para que hagamos una reunión virtual a través de Zoom o de cualquier otra plataforma donde ustedes se puedan unir con las personas a través de Telegram, a través de Google Meet, también lo pueden hacer, porque allí es donde le van a dar a conocer toda la información de la compañía, toda la parte legal, todos los documentos, toda la historia, todas las noticias, van a poder responderles a las personas todas las preguntas que ellos tengan porque la idea es esa, la idea es que podamos lograr con el potencial inversor un espacio físico virtual que va a ser esa reunión que podamos lograr un momento adecuado donde la persona esté, no sé qué es lo que está sonando, ¿ustedes escuchan un sonido ahí? que realmente no puedo encontrar qué es lo que está sonando allí como como una alarma o algo así, no sé si ustedes lo escuchan, a mí me está interrumpiendo un poco, pero estaría bueno saber si ustedes se escuchan, no, no se escucha nada, bueno, gracias, entonces soy yo nada más, así que no importa. Entonces, la idea es esa, la idea es que la persona pueda tener toda la información completa, no traten nunca de abarcar con Ica, porque les puede jugar muy en contra, les puede jugar muy en contra, yo sé que ustedes, muchos de ustedes ya están trabajando hace un tiempo en nuestro sistema de trabajo en red organizado de nuestra compañía, ahí está Joana, bienvenida Joana también, tanto tiempo Joana, qué gusto verte por aquí, no se olviden que mañana los voy a esperar a todos y a todas, voy a hacer el webinar de ventas, así que no se olviden, la cita va a ser mañana, es otra plataforma que ahí ya ustedes recibieron la invitación, y mañana yo les voy a volver a enviar la invitación, les voy a enviar el enlace oficial que puso la compañía, no va a ser por Zoom, va a ser por una plataforma que se llama Bison o Bison, la pronunciación, no sé cómo se la utiliza en este caso puntual, en el nombre de la plataforma, pero se escribe Bison, así que los voy a esperar, y las voy a esperar a todos ahí, es un webinar oficial de la compañía, para el cual fui invitado a realizarlo, así que estoy contento por eso, muy agradecido, como Mastermind de Skyworld Community, y las voy a esperar a todos, ¡Gracias! Bien, ahí estoy de vuelta Parece, querida gente, ¿me escuchan bien? Parece que está fallando no el internet Sino el servidor de esta plataforma Que nos da la compañía que se llama Mirapolis Parece que está funcionando mal Cuéntenme si se escucha muy entrecortado, por favor Si no me escuchan bien, me cuentan, por favor Necesito toda esa información para después luego transmitir a la compañía Quiero saber cómo se escucha, cómo se ve Se escucha bien, dice, bueno, perfecto Vamos a ir avanzando rápidamente entonces Para que no se pierda la información Entonces, ustedes ya saben Estábamos hablando de cómo debemos duplicar la información Cómo debemos transmitir toda la información de nuestra compañía Ya hemos hablado del modo presencial, del modo online Del modo telefónico Y sí, yo les sugiero siempre Todo lo que ustedes puedan abarcar como presencia de ustedes Háganlo Utilicen las redes sociales No utilicen una, no utilicen dos Utilicen todas las que puedan Ármense su perfil en todas las redes sociales posibles Porque detrás de cada red social hay un público diferente Entonces, nosotros no podemos abarcar solamente un segmento de la sociedad Tenemos que abarcar todos los segmentos posibles de la sociedad Detrás de cada red social hay un público Entonces tenemos que tratar de estar Tener presencia en la mayor cantidad de redes sociales posibles Siempre con su perfil corporativo Su perfil ejecutivo Donde puedan tener material de información de la compañía Imágenes, videos, algunas publicaciones de negocios, de motivación y demás Que es lo que tiene que ver con lo que nosotros trabajamos Así que los y las invito a que tengan presencia Este tipo de información Ustedes ya saben que pueden asesorar a personas Que se acercan a nuestra compañía para recibir información Pero también lo pueden hacer en un modo frío Como nosotros le llamamos Lo pueden hacer con sus amigos Con sus conocidos Con sus colegas Hay muchas veces que uno en la vida cotidiana Conversa con otra y dice ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a esto, a esto y a esto Si quieres te lo puedo comentar Podemos reunirnos en la casa de alguien En algún lugar Pero ya estoy hablando de una manera más íntima Más en confianza Realmente con esa gente Que también son nuestros familiares Nuestros amigos Podemos hacer una presentación Más desestructurada y diferente Pero nunca van a quedar sin la oportunidad De dar a conocer nuestra compañía ¿Qué quiere decir? Que siempre ustedes tienen la posibilidad De informar y de contar a los demás Qué es lo que están haciendo A dónde pertenecen Para qué es Cuál es la finalidad Así que No lo descarten Ténganlo presente siempre En esta compañía Como ustedes saben Es una comunidad mixta Donde trabajamos Tanto mujeres como varones Cada equipo tiene sus líderes Sus cabezas de equipo Y realmente eso es muy importante Trabajar unidos en comunidad Nadie está solo Cuando tú comienzas Vas a tener la posibilidad De Si no sabes toda la información Porque es Casi seguro De que en un día Dos O en una semana No te vas a poder aprender Toda la información de la compañía Porque es muchísima Pero sabes Que tienes tu equipo Sabes que perteneces a un equipo Que tienes tu comunidad Sabes que tienes Tu líder Tu mentor O tu sponsor En la compañía Que realmente va a estar allí Y de eso se trata ser líder De eso se trata Ser cabeza de un equipo De estar allí Para cuando te necesite tu gente Para cuando te necesiten Las personas Que tú estás capacitando Las personas Que recién ingresaron a trabajar Tú tienes que estar Tú líder Tienes que estar allí Porque quizás Esa persona Tiene que hacer una presentación Y todavía no se sabe Toda la información Entonces Es importante que sepa Que puede contar contigo ¿Sí? Así que eso Es lo que vas a encontrar En nuestra comunidad Ahí entró Diego Bienvenido Diego De Uruguay Gracias por estar aquí Diego Muchas gracias A todas las personas Que están Realmente Este Este webinar Es Pensado Y diagramado Para todos ustedes Porque Lo único Que se van a llevar Son Beneficios De conocimiento De capacitación De mentoría Y eso es lo que yo trato De hacer aquí Como Mastermind Trato de Darles mentoría Sobre Cuántos Sí Otra vez Se fue la señal Perdónen Le pido disculpas Pero realmente Mi internet sigue No es el internet Es el servidor Ahí me están Escuchando bien Gracias Gracias Joana Muchas gracias Muchas gracias Les pido perdón Les pido perdón Pero no No es mi internet Está funcionando Perfecto El internet Es el servidor De Mirapolis Que está Funcionando mal Así que bueno Si siguen los cortes Vamos a seguir Ahí No se desconecten Ustedes Que va a volver La conexión Entonces le decía Que nosotros No somos Un multinivel Ustedes ya lo saben No somos Pirámide Un sistema piramidal Y a eso ya lo saben No somos Red de mercadeo Y muchas veces Se escucha por ahí Red de mercadeo Y lo escuché Tengan muy en cuenta Que no somos eso Somos realmente Un sistema De trabajo Organizado En red A nivel mundial Porque somos Una gran comunidad Mundial Con un sistema De trabajo Organizado En red ¿Por qué en red? Porque nosotros Tenemos La posibilidad De hacer Una gran red A nuestro lado En profundidad Sin la necesidad De decir Bueno Tienes binarias Tienes la pierna izquierda Y la pierna derecha Un sistema de binarias Realmente tienes La posibilidad De vender Un producto No Nosotros no somos Vendedores de un producto Somos asesores Internacionales No vendemos acciones Y eso Es un lenguaje Que ustedes tienen Que tener muy claro Nosotros no podemos Vender acciones Porque todavía no estamos En bolsa de valores Estamos dando la posibilidad De que las personas Impulsen esta tecnología Hagan su inversión Y en el futuro Van a empezar A cobrar sus dividendos Correspondientemente Van a cobrar Cuando esto esté En bolsa de valores Esa información Tiene que ser clarísima Por favor Siempre les pido Y así como nos transmiten Los miembros Del directorio De la compañía Yo también les transmito A ustedes Y eso Tiene que ser muy claro Para que no haya confusión Nosotros tenemos Que tenerlo claro Porque si nosotros No lo tenemos en claro Vamos a confundir A todo el mundo Y no es así ¿Sí? Entonces está claro Tenemos un sistema De trabajo organizado En red A nivel mundial Donde nosotros Trabajamos con una Plataforma de crowdfunding Y le damos la posibilidad A todos los demás De que puedan hacer Sus inversiones Impulsando la tecnología De IOSky Transport Los proyectos futuristas Los proyectos futuristas Con beneficios Para la humanidad Si van a tener ganancias A través de dividendos En el momento correspondiente La compañía ya hizo el anuncio Ustedes ya lo saben En sus plataformas En sus oficinas virtuales Y también Van a ganar A través de bolsa de valores Si en algún momento La compañía decide Ingresar a la bolsa Todavía no sabemos A través de cuál Pero realmente Ese es el formato ¿Sí? Esa es la información Que ustedes tienen Que transmitir Vamos a avanzar Un poquito más Aquí vamos a Compartir algo De lo que es Educación financiera Tenemos El corto, mediano Y largo plazo Por eso tenemos Tres torres De diferentes tamaños Felicidades Argentina Por el día especial De hoy Respecto a la bandera Argentina Dice Diego Muchas gracias Si hoy estamos De fiesta En la Argentina Porque es el día De nuestra bandera nacional Creada por Manuel Belgrano Desde el momento Que se independizó La Argentina Del virreinato español Así que Gracias Diego Vamos caminando Desde ese tiempo De manera independiente Como nación Y Aquí Tiene que ver también Porque Aquí todos Están invitados Y estamos Realmente motivados Para manejarnos De una forma independiente Para poder Desprendernos De la relación De dependencia Laboral De alguna empresa De algún gobierno Y ser autónomos Ser empresarios Independientes Todos están Invitados a eso Y para eso Reciben esta capacitación Para eso Reciben esta mentoría Esto lo que es Duplicación Y que mañana Va a ser El webinar De ventas No se olviden Los que ingresaron Recién Joana Diego Elena María Oliva Corina Limas Alba Y todos Los que ustedes Puedan informar Mañana Tenemos El webinar De ventas El webinar Oficial De la compañía Donde yo Voy a tener El honor Y el placer De estar ahí Presentándoles Este webinar Mañana No lo pierdan Bueno Entonces Gracias Gracias Gracias. Bueno, gente querida, estoy aquí de nuevo. Me avisan, por favor, si ya me están escuchando. Sí, realmente creo que Zoom es mejor, como lo dice Diego. Creo que Zoom es mejor, pero por eso vamos a hablar. Vamos a ver. Natalia está escuchando por aquí, pero creo que... Sí, sí, sí. Aquí está Natalia. Vamos a ver si después podemos cambiar para Zoom, para que hagamos a través de Zoom estos webinars, porque realmente me encantaría que sea todo bien técnicamente y en la conexión. Así que vamos a solicitar después para ver si lo podemos hacer por Zoom, que va a ser mucho mejor que por Mirápolis, Natalia. Sí, mañana a la misma hora que hoy. Mañana a las 4 de la tarde de Argentina, 2 de la tarde de Colombia. Y bueno, ahí están los horarios que yo les envié en la invitación. Realmente va a ser un placer de que saben algo muy importante. Tenganlo presente. Tenganlo presente. Mañana, a esta misma hora, inviten a todas las personas de sus equipos, de sus redes, a todas las personas de sus equipos, sus redes que están trabajando en la compañía o los que quieren trabajar. Va a ser muy importante que participen de ese webinar de ventas. Vamos a compartir enseñanzas, vamos a compartir técnicas y vamos a compartir noticias muy importantes al final del webinar. Así que no se olviden de tenerlo en cuenta para mañana. Bueno, con el pequeño, mediano y largo plazo, como ustedes lo están viendo aquí, realmente es importante tener esta educación financiera. Mucha gente por ahí no tiene la educación financiera que nos gustaría, entonces por eso muchas veces no entienden el formato de negocio, el formato de inversión. Pero para que nosotros podamos formar y capacitar a esa gente, primero, obviamente, tenemos que estar formados y capacitados nosotros. Para mí es un placer a través de estos webinars compartirles algunos conocimientos. A veces un webinar no es suficiente. Me encantaría tener la posibilidad de tener dos o tres o cuatro veces al mes de reunirme con ustedes a través de los webinars para darles más capacitación. Porque realmente el tiempo corre y no nos espera. Y necesitamos formarnos y formar a las personas, a nuestros equipos, a nuestra comunidad cuanto antes. Entonces sería fantástico hacer otro webinar de educación financiera y de muchas cosas más donde yo pueda transmitirles a ustedes mucho contenido que a veces es muy poquito el tiempo aquí en este webinar de duplicación. A veces creo que se necesita más amplitud para transmitir mayores conocimientos, más cantidad de técnicas, de manera que ustedes también puedan avanzar de una manera más rápida. Corto, mediano y largo plazo es el formato que tenemos que tener nosotros aquí en nuestra mente para que podamos crecer financiera. Yo solamente pienso, con las ganancias inmediatas a corto plazo, estoy descuidando dos pilares muy importantes que son los que tuvieron en cuenta los empresarios y los millonarios en algún momento para poder ser lo que son, el mediano y el largo plazo. Las personas que solamente viven a corto plazo viven de una manera mediocre siempre. Porque van a ganar, disfrutan lo que ganaron en el momento, lo gastan y ya está. No invierten al mediano y al largo plazo, solamente gastan. Obtienen ganancias, gastan, disfrutan y se terminó. Y mañana y pasado y el mes que viene y el año próximo y de aquí a cinco años, ¿qué va a pasar si no invertí? Entonces esa información es muy interesante tenerla y la formación en educación financiera. Ustedes tienen que transmitir a sus equipos que también como equipo se tienen que plantear proyectos, se tienen que plantear metas a corto, mediano y largo plazo. Esta información hay que duplicarla. Yo siempre digo, siempre digo, que para que tengas éxito es necesario que seas disciplinado, disciplinada. Porque puedes tener mucha capacitación, mucha formación, pero si no tienes disciplina va a ser todo un desorden. Entonces no vas a poder alcanzar tus metas. Tus días tienen que estar agendados, tienes que estar todo diagramado con horarios, con días, con actividades que tienes que hacer para que sea efectivo tu trabajo. Siempre tienes que llamar a las personas en el momento que corresponde, en el horario que quedaste, ser efectivo en la llamada, para que no suceda esto, para que no seas esclavo o esclava del tiempo. No importa la cantidad de tiempo que trabajas, sino la calidad de tiempo. Eso es lo más importante, la calidad de tiempo. No te conviertas en esclavo o esclava del tiempo. Tienes que ser libre en todos los sentidos. Si queremos ser libres financieramente, tenemos que aprender a tener libertad en muchas cosas para que podamos llegar a eso. ¿Cómo manejar las objeciones? Con información, con capacitación, con conocimiento de la compañía, con conocimiento de la historia, conocimiento financiero, conocimiento de inversiones, conocimiento de la teoría, conocimiento de programación neurolingüística. Tienes que tratar de conocer todo lo que puedas para que puedas manejar las objeciones. Muchas veces hay personas que no pueden manejar las objeciones por falta de conocimiento. Cuando viene alguien y te plantea alguna cuestión X, si tú no tienes el conocimiento adecuado sobre eso, no vas a poder responder o rebatir esa objeción. Recuerda que siempre te vas a encontrar con personas, empleados, profesionales. Entre los profesionales puedes encontrar abogados, ingenieros, técnicos, científicos. Y si te hacen alguna pregunta técnica, ¿qué vas a hacer? Si te hacen alguna pregunta legal, ¿qué vas a hacer? Si no tienes esa información, si no te capacitaste. Entonces la mejor forma para responder a las objeciones es formarte. No hay otra, formarte. La formación general es importante. Hay que tener conocimiento general, no solamente de algunas cosas que creemos que son necesarias. Hay que saber de todo. Y lo bueno es que nuestra compañía hoy te está dando la posibilidad de que nosotros, los que somos los mentores, los que somos los que capacitamos, los que somos las personas que estamos a cargo de transmitirte esta información, te lo ponemos en bandeja, te lo ponemos en tus manos. Solamente tú tienes que participar. Participa de los webinars. Participa de todas las invitaciones posibles que tengas de webinars, de capacitación, participa. Hazte un lugarcito para que esa información entre aquí y tú estés más preparado. El beneficio es para ti. Por ahí decimos, no tengo tiempo. Pero tenemos tiempo para otras cosas que quizás no son tan importantes o tan relevantes. Hay que tener un equilibrio. Pero nunca desprecias, y lo digo de una manera gráfica nada más, nunca desprecias la posibilidad que tienes de formarte, porque después lo vas a agradecer. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Yo siempre te pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Recuerdas cuál es la meta por la que ingresaste a la compañía? Algunos quizás sí, otros no. Pero quizás van pasando días, van pasando momentos, van pasando etapas, van pasando años, y van surgiendo nuevas metas. Y es gratis, dice Elena. Es gratis, sí. Totalmente es gratis. No tienes que pagar nada para tener capacitación. Aquí te la brindamos gratis. Yo constantemente estoy formándome, estoy aprendiendo, porque una persona nunca termina de aprender. Me estoy capacitando más. He logrado algunas certificaciones y lo pongo de manifiesto en la compañía cuando hacemos estos webinars. A mí me encantaría, como les dije anteriormente, no estar dos martes al mes, estar tres, estar cuatro martes, estar más días capacitándolos a ustedes. Pero eso va a depender de cómo la compañía lo vea necesario. Yo personalmente lo veo súper necesario de que tengan capacitaciones, webinars y clases mucho más seguido, para mí. Para que podamos optimizar el tiempo. Esa es mi opinión. Poder optimizar el tiempo. Nuestra gente de toda Latinoamérica van a estar formados más rápido y más rápido va a haber mayor productividad. ¿Es así o no? Bueno, ¿cuál es tu meta? Quizás tu meta puede ser esta. Una hermosa casa, una mansión. Yo siempre digo que es una de las mías, tener una casa así de grande, así de hermosa, para hacer muchísimas cosas, invitar, hacer webinars quizás ahí, invitarlos a todos. Otros pueden tener esta meta, quizás nunca tuvieron un vehículo y lo quieren tener, un automóvil, o quizás lo que ya lo tienen lo quieren cambiar. Son metas materiales. Toda meta material, todo sueño se cumple con trabajo. Porque para todos, sí o sí, se necesita dinero para poder adquirir algunas cosas, para poder cumplir algunos sueños. Para algunos sueños sí, para otros no. Pero para la mayoría se necesita dinero. ¿Para qué estamos haciendo este webinar? Para enseñarte cómo vas a ser más productivo financieramente y en muchos sentidos y puedas también cumplir tus sueños. Mucha gente quizás quiere viajar por el mundo con su familia, lo pueden lograr. Lo bueno es que en esta compañía lo puedes hacer al trabajo desde cualquier lugar, desde una oficina, desde una playa, como lo estás viendo aquí, con tu computadora o con tu móvil, con una señal de internet lo puedes hacer. Aquí yo les comparto una foto mía trabajando en un espacio público. En un bar estaba allí. Pero solamente es para mostrarles de que así nosotros podemos trabajar sin excusas. Desde cualquier lugar lo podemos hacer. Gracias a la tecnología, gracias al internet, podemos estar conectados con personas de todo el mundo. Como ahora yo estoy conectado con ustedes. y realmente podemos difundir muchísimo más nuestra compañía. Y así hemos llegado a ser lo que somos ahora y así cada vez sigue creciendo más nuestra gran comunidad mundial, Skyward Community. De esa forma es como nosotros trabajamos y es un placer hacer comunidad con todos ustedes. Siempre recuerda esto, piensa positivo. Si tú vas a difundir nuestra compañía, si tú vas a querer duplicar, pero tú no piensas en positivo, te estás contradiciendo tú mismo. Piensa positivo y aquí dice en amarillo en ti. Piensa en ti también, porque a veces pensamos en todo, que pienses en ti, que pienses positivo, porque ahí también se cumple una de las leyes de la programación neurolingüística. Así como pienso, así me programo. Si tú eres de esas personas negativas, ay, es que esta persona no va a querer. Ay, que esta persona no va a entender. Que esta persona no tiene dinero. Que esta persona no va a invertir. Si tú te pones todos los no, tenlo por seguro que va a ser no. Pero si tú te programas de otra forma y eres más positivo y eres más positiva, las cosas te van a dar diferente. ¿Quién está de acuerdo con eso? A ver, que me digan por aquí en el chat. ¿Quién piensa que eso es razonable lo que les estoy diciendo? Según cómo piensas, también vas a traer cómo te van a suceder las cosas. 100% dice Elena. Excelente. Después Natalia dice, desde el 2020 mi estructura creció hasta 3.000 inversores. Qué bueno, qué bueno Natalia. Diego dice totalmente. Totalmente dice Diego. Excelente, sí. Y cuando tenemos mayor conocimiento, cuanto mejor capacitamos a nuestro equipo, más rápido crece. 3.000 inversores, me dice Natalia, desde el 2020 hasta ahora. O sea, 1.000 por año. 2020 al 21, 1.000. 2021 al 2022, 2.000. Y 1.022 al 2023, 3.000. 1.000 por año. Quizás con mayor conocimiento, mayores estrategias y todo eso, podría ser el doble. Entonces, por eso yo siempre hago hincapié. Que es muy bueno que tengamos capacitación, más cantidad de días, más webinars. Es importantísimo que la compañía invierta en eso, porque es algo que va a multiplicar muchísimas veces la producción general a nivel mundial. Soy muy positiva y optimista, dice Natalia. Excelente, excelente Natalia. Me alegro muchísimo. Yo me voy a ir despidiendo de todos ustedes. Lamentablemente, lamento que hayan habido estos cortes en el servidor. Pero, bueno, igual hemos seguido. He tratado de seguir adelante con la grabación, con el webinar. Y aquí estamos todavía. No te olvides. Nunca te rindas. Quizás ya estás cansado. Quizás ya estás cansada. Quizás no se te dieron las cosas como habías planeado. Pero yo te tengo que decir esto. No te rindas. No te rindas. Tus metas te esperan. No te rindas. Tus metas te esperan. Pero depende muchísimo que tengas mucha energía, que tengas mucho positivismo, que tengas mucha paciencia y que no te canses antes de tiempo. No te rindas. Tus metas te esperan. Muchas gracias, Jano. Una excelente formación, dice Alba. Gracias, gracias, Alba. Es un placer para mí. Mil gracias, dice María Oliva. Es un placer para mí estar aquí y haberla conocido a las personas que ingresaron hoy por primera vez. Natalia es un gran ejemplo. Siempre en nuestra parecen ejemplos a seguir. Siempre. Los primeros son nuestros padres. Los primeros son nuestros padres que dieron todo para que nosotros estuviéramos hoy aquí. Los segundos por ahí son personas que vamos conociendo en el camino. Nos ha tocado conocerlo también a Anatoly Yunisky. Es un gran ejemplo. Pero no es el único. Hay muchas personas más que vamos a seguir conociendo que cada uno desde su humilde posición quizás no es un empresario, quizás no es un mentor, quizás no es un líder, quizás es mi vecino, quizás es una persona de la calle. Pero también si estoy atento, si tengo discernimiento, voy a saber aprender algo de esa persona. Así que de todo estamos aprendiendo constantemente. Dice Joana, muchas gracias Jano. A ver dónde está. Muchas gracias Jano, excelente webinar. Gracias Joana, es un placer, me alegro que te haya gustado. A usted le gusta enseñar, dice María. Y a mí también me encanta enseñar lo que sé, dice María. Me encanta María. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Después Diego dice, excelente Jano, gracias por brindarnos tu valioso tiempo a nosotros. No, es un placer. Gracias a ustedes por estar aquí, porque si ustedes no estuvieran, a quien les transmitiría todo esto, ¿no? Así que gracias por haber dicho sí. Y ya saben, los espero mañana. Mañana los espero en el webinar de ventas. No se lo olviden. Y transmítanlo a todo su equipo y a toda la gente para que estén allí. Un abrazo de corazón a todos. Me hacen muy feliz todos ustedes, de verdad, porque me siento feliz cuando hago lo que me gusta, cuando doy, cuando educo, cuando comparto. Me llena. Me llena la mente, el corazón y el alma a todo eso. Así que gracias. Un abrazo a todos ustedes. Jano Reyes, Jano Reyes, desde la República Argentina. Los que no me tienen todavía, ya saben, estoy en las redes sociales. A ver, les voy a dejar aquí en el chat. A ver. Para que ustedes puedan encontrarme. Jano SWC, aquí. Está en el chat. En Instagram. Con el guión bajo en el medio. ¿Sí? Con el guión bajo en el medio. Ahí, después de mi nombre, me van a encontrar. En Instagram. A todas las personas que no me tienen. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias.